¿Qué pasa con el Banco de Previsión Social? En algunos BPS por la falta de respuesta, sobre todo con el tema de las imposibilidades físicas, la demora en los trámites, nosotros vemos que la población en ese aspecto tiene razón en algunas cosas y nosotros ahora con esta nueva conducción del sindicato vamos a tener que negociar y hablar fuertemente con la administración para cubrir esos puestos de vacantes porque si no, BPS no va a poder dar respuesta a la gente. Para poner en contexto, 10 años atrás, ¿cuántos funcionarios existían y hoy cuántos hay? ¿Qué porcentaje han perdido de funcionarios? Bueno, se ha perdido, en el último tiempo se han ido más de 500 funcionarios. Eso hace que algunas áreas se resientan, pero además hay otra cosa importante, que muchos de los funcionarios que se han ido son funcionarios que cumplen una función distinta, no solamente de administración. Por ejemplo, en el área de la salud de BPS, en la cual a veces faltan médicos o faltan especialistas que son vitales para la función. No solamente es la cantidad, sino la calidad de algunos funcionarios que se han ido. El estrés laboral hace que muchos compañeros se estén enfermando porque están saturados de trabajo y bueno, esa es la tarea que tenemos ahora por delante.